Mañana en Enamórate. Samuel, ¿me permites quedarme un minuto sola con él? ¿Pero cómo me pides eso ahora? Todo está bien, por favor. Bueno, ¿qué se te olvida que venimos de denunciar a su pandilla de delincuentes, a sus amiguitos? ¿Ya se te olvidó? ¿Se puede saber de qué está hablando este tipo, Lucía? Yo lo estuve pensando y te va a salir un poquito más caro de lo que habíamos hablado. Los muertos se pagan bien. Y más uno de este nivel, ¿no? Cuando Arturo esté bien muerto, habrá suficiente dinero para repartir. ¿Para cuándo quieres el golpe? Para mañana en la noche, por supuesto. Enamórate. De lunes a viernes a las tres de la tarde. Por Teleantillas, eres tú.